Javier Zanetti es un tipo creíble, un tipo creíble dentro del ambiente, es un tipo creíble para la Argentina que por eso se acerca a ayudar tanto los compañeros de él en el medio futbolístico como también las empresas para dar una mano y ayudar a los chicos que más lo necesitan. ¿Quién fue la figura de la cancha? La verdad que estaba trabajando en el momento del programa, no pude ver el partido, se tuvo transmisión pero vamos a ver los testimonios que recogieron nuestros compañeros ayer en el Estadio Ciudad de la Plata de la Argentina le ganó Uruguay 4-3. Está mejor que comenzar el año ayudando a la gente, ¿no? Sí, terminarlo, mejor dicho, pero siempre que estoy acá trato de acompañar esta propuesta de Javier y sobre todo ahora me invitan los chicos también a compartir esto con la Fundación Celeste me parece genial lo que hacen, así que un placer. ¿Qué balance hace del año futbolístico en general? Qué sé yo, hay de todo, soy un hincha mazo, miro mucho fútbol, de todo un poco, obviamente me moviliza mucho Uruguay y River por sobre todas las cosas, pero bueno, para River todos lo sabemos, ha sido un mal año seguramente se va a recuperar rápido, va en camino a eso y Uruguay está muy bien, las cosas le han ido muy bien y también tiene un grupo fantástico, no solo de buenos jugadores sino de seres humanos y eso es muy importante. Me retiro jugando en este estadio porque no lo había podido estrenar, así que contento, un buen año para todo, así que compartiendo, como decís, algo tan lindo que es estar acá con la Fundación de Pupi, colaborar y uno creo que se presta a esto porque son lindos momentos que uno comparte y que la gente también disfruta. ¿Y volver a jugar con Guillermo? Bien, el bicho tiene sus cosas, su mania, ya lo conozco de tantos años y bueno, volver a estar dentro de una cancha con él también es especial. Lo personal, me tocó volver a jugar gimnasia, lamentablemente descendimos, pero las cosas a veces uno no las puede elegir, estábamos muy complicados, pero bueno, yo corrí el riesgo de jugar así y bueno, lamentablemente no se nos dio la posibilidad de quedarnos en primera, pero bueno, con la alegría de haber vuelto a mi casa y haberme sentido bien. En diez años del campeonato que hemos logrado después de tanto tiempo, la verdad que es un orgullo, siempre lo digo, poder haber partenecido a ese gran grupo y a ese logro tan importante después de tanto tiempo. ¿Te molestó? Por lo que se escuchó mucho de lo que dijiste de River, que no vas a hablar porque no te quieren. Es una nota, está bueno que me lo pregunto porque es una nota hace ocho meses, la volvieron a poner ahora, no sé con qué fin, pero... Ah, vos decís que fue intencional esa nota que te pusieron. Yo creo que hace ocho meses que hablé con una radio, hablé con los chicos de la radio, los chicos de la radio pasaron las mejores notas del año, en una de esas estaba la mía y me empezaron a poner en internet. ¿Molesta que ciertos medios utilicen eso? Y sí, porque la gente no sabe, yo hablé hace ocho meses, la nota no fue ayer, entonces el tiempo de la nota es otro. ¿Y la realidad es otra también? Obviamente que no, yo hablé de una situación donde yo tenía posibilidad de volver a Argentina y no fue River por ese motivo. Solo hablé de eso, nada más, obviamente que la situación de River hoy está mucho mejor.